Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de lunes comenzamos con la semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzamos en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos condición de cielo mayormente nublada con 24 grados. La Paz se mantiene totalmente despejado, al igual que en el sector de Durango y Guadalajara. Ciudad de México se mantiene agradable con 18 grados y en Acapulco aquí tenemos temperatura que llega hasta los 30 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sonora y ¿qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el sector de Navojoa. El día de hoy se mantiene totalmente despejado. Ojo, martes y miércoles se prevé condición de cielo mayormente nublada. Las máximas que van a variar entre los 28 hasta llegar a los 33 grados. En el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 28 grados y se mantiene como máxima para el día de mañana. Y ojo, martes se prevé condición de cielo totalmente cerrada. Continuamos en el sector de Guaymas. Actualmente se mantiene con 25 grados. Igual tenemos condición de cielo mayormente nublado para los días martes y miércoles con máximas que van a llegar hasta los 28 grados para los próximos días. En Hermosillo, la capital el día de hoy se mantiene con condición de cielo totalmente cerrada. Todavía se prevé condición de cielo nublada para martes y miércoles. Máximas que van a llegar hasta los 30 grados y las mínimas que van a variar entre los 10 hasta llegar a los 15 grados el día de mañana. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente. La salida de luna a las 12 horas con 42 minutos. La puesta de la luna a la 1 con 52 minutos. La salida del sol a las 7 de la mañana con 12 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 43 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde. ¡Gracias!